Vamos a entrar así directo a la reforma, al primer punto, el método democrático para la elección de ministros, hoy en día los ministros son propuestos por el presidente y elegidos por el senado, los jueces y magistrados son seleccionados mediante un proceso cerrado y dirigidos por el personal del poder judicial, esto es como está hoy en día, la designación o la elección de los ministros y los jueces y magistrados, la reforma propone que todos los cargos se elijan por voto de la ciudadanía y va a haber una convocatoria abierta con requisitos mínimos de tener licenciatura en derecho con un promedio de 8 y 9 para las materias en las que aplique dependiendo del giro al que vas a entrar y va a haber un comité que evalúe los mejores perfiles destacando la honestidad, en ese primer punto quizá el momentum de la democracia pudiera sonar como que bueno, ahora vamos a designar el pueblo, la ciudadanía a nuestros funcionarios, ¿por qué es algo negativo? Me parece muy legítimo decir, oye, pues ¿qué tiene de malo? O sea, que le preguntan a la gente quién quieren que sea sus juzgadores, me parece que es razonable preguntarnos eso, pero la verdad es que trae riesgos muy altos y para contestarte por qué, creo que es importante que primero pensemos qué función queremos que tenga un juez, ¿no? Un juez imparcial, queremos que sea imparcial, ¿qué quiere decir eso? Que a la hora de que resuelva un conflicto entre dos partes no vaya a favorecer a una sobre la otra, ¿no? Queremos que nos vea con imparcialidad. ¿Y qué pasa cuando se eligen de forma democrática? Pues que se sujeta a los jueces y magistrados a un esquema pues de ver quién es más popular, se les sujeta, se les pone en campañas electorales, ¿no? En las que, pues, a ver, veo dos problemas, ¿no? Una, en esas campañas pueden estar sujetos a intereses externos, ¿no? Sabemos que, digo, cómo funcionan las campañas en este país, ¿no? Desafortunadamente hay muchas veces intervención indebida. Sí, hay padrinos, obviamente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, imaginémonos, sí, nos van a decir, bueno, pues, este, en realidad, pues, la forma en la que está regulado es que no se permite que entre dinero de afuera, que no haya campañas, este, más allá de lo como está regulado en la Constitución que establece que, pues, tendrán espacios equitativos en medios para participar, pero, pues, sabemos que es muy difícil blindar esas campañas de influencias externas. Y, pues, en ese país, ¿quiénes pueden tener influencias en una campaña de jueces y magistrados? Pues, a mí se me ocurre que podrían ser los propios partidos políticos, que podrían tener intereses en que quede alguien o no, podrían ser, este, grandes empresas, podrían ser, híjole, en el peor de los casos, hasta el crimen organizado, ¿no? Este, grupos, este, delincuenciales que, pues, tienen interés en tener a alguien que sea amistoso con ellos, ¿no? Y, entonces, pues, por ahí pueden entrar intereses, ¿no? Que vayan a apoyar una campaña, que puedan ayudar a que quede alguien en el, en, como jueces y magistrado. Pero, eso no es el único problema, porque también yo te decía, habría que ver, pues, que justo queremos que un juez, pues, no necesariamente sea popular. ¿A qué me refiero con esto, no? Un juez está para proteger, no solamente a, este, perdón, un juez está para proteger a todas y todos. Y aquí estamos hablando, pues, de las mayorías que votan por quien gana una elección, pero también por los que no votaron por ese partido que ganó. Y también que proteja a las minorías y también que proteja incluso a personas que no votan, como podrían ser personas migrantes, porque podrían ser, este, niños y niñas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que si sujetamos a que los jueces, pues, quieren ser electos y quieren mantener su cargo y volver a ganar elecciones, pues, van a empezar a verse sesgados por esos intereses de una mayoría y no necesariamente a resolver a favor de esos grupos, pues, más desprotegidos, ¿no? Y, pues, a mí me parece que eso es muy peligroso, porque, pues, digo, se vende esto con el sello de la democracia, pero, pues, nosotros vivimos en una democracia, pero también, pero es una democracia constitucional donde todos tenemos también derechos humanos que protegen nuestra individualidad, ¿no? Entonces, esos derechos humanos, aunque la mayoría vote porque no quieren que se respeten esos derechos humanos, perdón, tenemos que garantizarlos, ¿no? Y están en la Constitución y los jueces, pues, se encargan de, en parte, pues, de proteger eso, ¿no? Sí, deben de tener la capacidad de, quizá, tomar una decisión no popular, ¿no? Y al someternos, al someterlos precisamente a una elección popular, esa consideración puede nublar su juicio. Pero, a ver, hoy en día existen también presiones, factores que nublan el juicio que pueden llegar a tener los jueces. O sea, hoy en día, ¿quién los designa? ¿Ese grupo cerrado que escoge los jueces quiénes son? O sea, ¿cómo llegan ahí? O sea, actualmente, como está pensado el sistema, es que es un sistema, pues, la verdad, que más bien se enfoca en ver quiénes son, cuáles son los perfiles más capacitados y preparados. Bueno, y no solo eso, se encarga de capacitar esos perfiles, ¿no? Hay una carrera judicial en la que, lo voy a simplificar, pero, básicamente, tú entras como oficial. Puedes empezar, a lo mejor, a entrar a la carrera judicial haciendo prácticas o haciendo un concurso de oposición en el que tú concursas contra otras personas en igualdad de condiciones, pero cualquiera, bueno, cualquiera que tenga una licenciatura en derecho puede entrar, ¿no? Puede participar para entrar. Y en ese sentido, pues, es un sistema que busca el mérito, ¿no? Busca que los perfiles más preparados entren y vayan subiendo, ¿no? Y preparados me refiero no solamente en el sentido técnico, ¿no? Porque, pues, no es importante únicamente conocer la ley y entenderla, sino también, pues, tener, ahora sí que las aptitudes que se requieren para ser un buen juzgador y tener este profesionalismo y tener integridad ética, ¿no? Entonces, tú vas subiendo, entras como oficial, luego puedes subir actuario y, eventualmente, juez de distrito o magistrado, ¿no? Pero eso en la práctica sí pasa, sí, o sí hay también muchas palancas involucradas, o sea, también... Porque, en teoría, perdón, suena muy bonito. Claro. En práctica, conociendo el México en el que vivimos, ¿sí es realmente una meritocracia o definitivamente hay esas influencias en donde pasa el que mejor conectado está, ¿no? La verdad es que sí funciona así. No voy a decir que en el 100% de los casos, ¿no? Definitivamente hay áreas de oportunidad, pero, ¿qué sí te puedo decir? Que esta reforma no está mejorando esas áreas de oportunidad, simplemente está deshaciéndose de un sistema que ha costado mucho trabajo construir, que, además, bueno, sufrió su última modificación en 2021 para ir reforzando, precisamente, este modelo de carrera judicial. Entonces, incluso antes de que pueda, pues, llegar a completarse y a implementarse y en que empecemos a ver los beneficios de los últimos cambios, lo está tirando todo por la borda para sustituirlo por un sistema que, la verdad, pues, sabemos que no va a funcionar. ¿Por qué sabemos que no va a funcionar? Porque, además, tenemos ejemplos de otros países que lo han intentado y que, pues, seamos honestos, no han tenido buenos resultados, ¿no? Tenemos el caso de... y, de hecho, se usan como ejemplo, ¿no?, para justificar, pues, la reforma y la elección de jueces y magistrados. Tenemos, por ejemplo, el caso de... se habla de Estados Unidos, pero, pues, hay que matizar eso porque no es que todos Estados Unidos tenga jueces... se elija a sus jueces. De hecho, son solamente algunos estados y está bien documentado que tienen fallas. Pero, pues, también el sistema judicial en México, o sea, ¿cómo lo rankearíamos? Yo diría que la justicia en México no es muy justa. Pero, nuevamente, o sea, hay que ver, hay que ver, este, en dónde están los problemas, ¿no? Porque, o sea, ¿el problema está en los jueces o estamos hablando de problemas que hay en la policía y en las fiscalías? O, a lo mejor, también, digo, y también hay que distinguir el Poder Judicial de la Federación de los poderes judiciales locales. A ver, no estoy diciendo, nuevamente, y es que esto no es lo que estamos... no estamos diciendo que el Poder Judicial de la Federación sea perfecto. Para nada. Pero, una, se le están... se le está culpando de cosas que no son su responsabilidad, de fallas que no son su responsabilidad. Y, dos, los problemas reales que tiene no se están atendiendo con la reforma. Al contrario, se están deshaciendo muchos de las virtudes y méritos que tiene, que han costado mucho trabajo construir y trabajo y recursos al Estado mexicano, recursos que vienen de nuestros impuestos. Y, pues, simplemente se está deshaciendo de todas esas personas que se han preparado y, además, de esos sistemas que se han ido construyendo poco a poco para ir mejorando el sistema. Y, pues, nada, pues, se está perdiendo, ¿no? Y es la parte que nos frustra, ¿no? Entiendo, entiendo que quizás se está instrumentalizando esto que acabo de decir de que el sistema de justicia en México es jodido, que es, a pesar de que quizás no haya fundamentos sólidos, es una creencia popular, ¿no? Y si tú vas a la calle, la gente te va a decir eso. Se está agarrando ese slogan para empujar precisamente esta reforma y echarle culpas que no le corresponden. Pero también, o sea, cuando se dice que en México existe mucha impunidad, que no sé cuánto, no me sé la cifra exacta, pero uno de no sé cuántos delitos se pasan desapercibidos. Entonces, ¿eso es responsabilidad del Poder Judicial o tú crees que es parte del problema que se le está embarrando a lo que no le corresponde? O sea, creo que sí está relacionado, ¿no? Definitivamente hay una responsabilidad compartida, pero me parece que mucho de ello tiene que ver con las policías y las fiscalías, ¿no? La fiscalía no entra en... No, 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 las policías y las fiscalías no son parte del Poder Judicial, son parte del Poder Judicial.